¡Eh! Hola y bienvenidos a este vídeo Hoy vengo a hablaros de la estupidez del ser humano Más concretamente de por qué el ser humano cada día es más impaciente Desde mi punto de vista, es como que en cuanto necesita algo, tiene que tenerlo Somos muy ambiciosos y lo queremos todos Creo que me voy a quedar dormida porque me he tomado una medicina Estoy un poco resfriada Y la cosa es que se me están cerrando los ojos Os voy a poner unos ejemplos para que lo vayáis entendiendo El primer ejemplo creo yo que podría ser el uso de la orientación Antes, antiguamente, si tú no sabías una calle y decías Vale, cojo por aquí o cojo por allí Pues había algo que se llamaba intuición, que antes la gente lo solía usar Y se dejaba llevar por ella ¡Es increíble, tío! La gente se guiaba por la intuición, ¿vale? Y llegaban a los sitios, que nadie se perdía A lo ser que estuvieras en medio del campo, que eso ya podría ser un poco más peligroso La gente no, la gente está acostumbrada ahora a que si no sabe llegar a un sitio Salgan sus muebles Y tienen a su amigo Google Maps que les dice dónde tienen que ir Yo soy de la que sigo usando el método de preguntarle a la gente a la calle ¡Contacto humano! Es bonito, ¿no? Preguntarle a la gente y que la gente te diga Mira, hija, pues no tengo ni idea de por dónde se va allí O el típico que te dice, sí, 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 está ahí al lado Sigue pa'lante, 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 pa'lante Una calle a la derecha, las dos siguientes esquinas a la izquierda Sigue andando la primera rotonda que te encuentres, no la otra Ahí, la tercera salida de la rotonda Ya después sigan andando unos cinco minutos rectos y a la izquierda La esencia de lo humano se está perdiendo Se está perdiendo, chato, se está perdiendo No sé, otro ejemplo también súper curioso, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora estoy resfriada De hecho, estoy enfermita, pero estoy aquí grabando Porque yo siempre cumplo La gente cuando está enferma, bueno, es que no llega ni al punto de estar enfermo Es que en cuanto tenemos un poco de dolor de cabeza, ya estamos ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Ay, no aguanto, ¿eh? Por favor, por favor Señores, el cuerpo humano tiene unas cosas llamadas defensas Que tardan un poco en actuar, pero terminan actuando ¿Vale? ¿Qué viento hace, chiquillo? ¿Viene un huracán o algo? ¡Huracán bien esa por mí! Lo que más rabia me da de que el ser humano cada día sea más impaciente Es que no sabemos esperar, pero esperar del sentido de esperar ¿Sabes? De estar haciendo nada Yo conozco gente que a lo mejor está en clase, por ejemplo Y en cuanto lleva tres minutos en los que no está haciendo nada se pone nerviosa No puedo estar quieto, no puedo estar quieto, no puedo... Relaja tu vida Disfruta del momento ¿Cuánto hace que no estáis sentados a lo mejor en un parque esperando tres minutos? Cuando digo esperar, no vale coger el móvil Es bonito sentarse en un banco y observar Mirar cómo actúa la gente, cómo camina, fijarte en el parque, pensar Que también está bien de vez en cuando Ahora no está muy de moda esto de pensar Yo soy una persona muy observadora De hecho no soy ni muy habladora Aquí sí porque estoy sola Si no estaría escuchando Gente que me está viendo Somos pocos, pero espero que este mensaje cale en vosotros Da igual perder el tiempo Perder el tiempo es bonito Me gustaría que me dijerais qué opináis con respecto a esto que he estado hablando De que el ser humano dependa cada día más de las cosas Y no tenga paciencia Y bueno, hoy crearemos un debate ameno y divertido aquí en los comentarios Adiós ¿Queréis vermelas a mi, Nena? Ah, ah, ah Un sordo